¿Quién nos da los alimentos a nosotros? Diosito Diosito ¿Y quién está en la mesa? Diosito Diosito Ajá El alimento de cada día ¿Y quién controla nuestro cuerpo? Diosito ¿Diosito controla nuestro cuerpo? Diosito ¿Cómo controla nuestro cuerpo, Diosito? Sí Y dice dormir Duerme Y no dices No ¿Vos lo amás a Diosito? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Sí, decíle Porque si no, no te escucha Sí Y sí, mi amor Bueno Me alegro mucho, entonces ¿Cómo hay que portarse para que Diosito no se enoje? Bien Muy bien Muy bien, ¿no es cierto? Digo que ya no digo malas palabras ¿Estudiaste qué? Estudio que ya no digo malas palabras Ya no tenés que decir nunca más, porque Diosito, ¿qué hace? Se enoja Se enoja Ahí sí Yo sí Pero Facu dice malas palabras Y Facu no tiene que decir malas palabras Sí Ahí sí, bueno No va a meter a coca en la parte honda Y no, no se tiene que meter a la parte honda ¿Por qué? Porque si Diosito se enoja, ¿qué va a pasar? No Él va a nadar Ah Yo también se enoja Menos mal Todos sabemos nada Si no se ahoga Sí Menos mal Menos mal Estás aquí La Conte, la Pancho La Pancho no sabe nada No La Conte La Conte tampoco No Dios mío ¿Qué niñita es? Bueno Pero lo grande Lo pequeño de lo grande Tampano Y sí Ahora El monito que vino Pero Con el tío Tata Ah, sí Es tu primito él ¿Cómo se llamaba? Benja ¿Y eso? Él es tu primo Benja No ¿Eso? Sí El hijo del tío Tadeo Decís vos No ¿Cuál? Del tío Tata ¿Y el tío Tata ¿El tío Tadeo? No El tío ese Que tiene la paviseta Ah El tío Elías Santino Sí ¿Santi? Ahora sabe nadar Ahora sabe nadar Santino Sí Es el tío Elías El tío Lele Sí El tío Lele Ajá Él es el tío Tadeo